Estamos cansados, cansados y hartos y fastidiados de que siempre alimentan a la gente y yo no se los voy a, yo no les voy a mentir a la gente, eso para mí es más importante que decirle las groserías que dicen, yo me quedo con la gente No llore, no, no llore, sea hombre, sea hombrecito